Gloria a Dios Abra su Biblia en el libro de Génesis En el libro de Génesis Su capítulo 31 Génesis capítulo 31 versículo 34 Hasta el versículo 42 Vamos a leer la palabra del Señor Honrando al Padre Al Hijo y a su Espíritu Santo Pero tomó Raquel los ídolos Y los puso en una albarda De un camello Y se sentó sobre ellos Y buscó Labán en toda la tienda Y no la oyó Y ella dijo a su Padre No se enoque mi Señor Porque no me puedo levantar delante de ti Pues estoy con la costumbre de las mujeres Y él buscó Pero no halló los ídolos Entonces Jacob se enojó Y riñó con Labán Y respondió Jacob Y dijo a Labán Que transgresión es la mía ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor Hayas venido En mi persecución Pues que Has buscado en todas mis cosas Que has hallado De todos los enseres de tu casa Ponlo aquí delante de mí Hermanos De mis hermanos Y de los tuyos Y juzguen entre nosotros Entonces Estos 20 años He estado contigo Tus ovejas y tus cabras Nunca abortaron Ni yo comí carnero De tus ovejas Nunca te traje Lo arrebatado Por las fieras Yo pagaba el daño Lo hurtado Así de día Como de noche A mí me lo cobrabas Era mala gente Este suegro ¿verdad? De día me Consumí el calor Y de la noche Y de noche La helada El sueño huía De mis ojos Así he estado 20 años En tu casa 14 años Te serví Por tus dos hijas Y seis años Por tu ganado Y has cambiado Mi salario Diez veces Si el Dios De mis padres Dios de Abraham Y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto Me enviaría Ahora con las manos vacías Pero Dios Vio mi aflicción Y el trabajo De mis manos Y te reprendió Anoche Vamos a orar A pedirle a Dios Que hoy el Señor Nos bendiga A través de esta palabra Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te damos gracias Padre bueno Por tu grande amor Por tu poder Maravilloso Te doy gracias Por cada persona Que está aquí presente En este culto Los que están conectados Vía internet Viendo este servicio Dios mío Te pido que envíes Una palabra De bendición Para cada uno De nosotros Los aquí presentes Y los miles Que estarán viendo Señor el video En el futuro Muchas gracias En el nombre de Cristo El Señor Te damos honra Y gloria Amén Puede sentarse Amado hermano En esta En esta hora Quiero hablar En esta tarde Bajo el tema Que traes Escondido Que trae Escondido Que traerá Escondido La persona Que está A la par suya Usted no lo sabe Que traes Escondido Ese es el tema Piensa en esto En el tema Será que cada uno De nosotros Traemos Algo Escondido Hermano O será Que cada uno De nosotros Somos Transparentes No tenemos Cola Que nos pisen Será Amén Que quizás No está aquí Escondido Sino que lo tiene Por allá En un rincón De su casa En algún lugar Bien secreto Que traes Escondido La verdad Que por naturaleza El ser humano Es experto En esconder Muchas cosas De su vida Es más Hay personas Hermanos Que han vivido Casados Quizás por año Y hay un secreto Oculto Escondido Somos expertos Para esconder Las cosas Que no nos convienen A nosotros Somos expertos Para esconder Pero ese es El mensaje De hoy Amén Será que hay Beneficios Al andar Escondiendo Las cosas O será Que les ha Ido bien Aquellas personas Que han Escondido Cosas O que han Tratado De ocultar Las cosas Especialmente Delante De Dios Mire la naturaleza El ser humano Hermano Es experto Para ocultar Para esconder Cosas No ve pues Que a veces Uno le dice Al joven Verdad Mire limpia Si limpia Pero mete Todo debajo De la cama Y le deja Caer ahí El cubre de cama Para que no se vea Para adentro Verdad Si el sofá Tiene algo Lo mete ahí Debajo del sofá Y somos expertos Para esconder Cosas Las hermanas Hermanos De esconder Ciertas cosas Eso lleva A la persona A la mentira Al pecado De la mentira Mire que tremendo Es esto Entonces Que tiene usted Escondido Que tengo yo Escondido Oculto Ante los ojos De los hombres Porque delante De Dios No nos podemos Esconder Y es lo que vemos En el pasaje Que leímos Ahora Amén Que Raquel Quiso esconder Los ídolos Y hoy queremos Hermanos Sacar todo eso Que usted y yo Tenemos escondido Porque las cosas Como están en el mundo Es mejor estar clarito Estar limpio Ser transparente Delante de Dios Y delante de los hombres También Amén Este mundo Está convulsionado Amado hermano Hay tanta violencia Tanta maldad Que nunca nosotros Nos imaginamos Que un ser humano Pudiera llegar A ser capaz De matar Tanta gente Hermano De agarrar un hacha Y arrancarle la cabeza A las personas Agarrar un puñal Arrancar la cabeza Agarrar un carro Imagínese Y tirarle El carro A la gente Y matar cantidad De gente Como lo que hemos visto En los últimos tiempos ¿Verdad? En los últimos años Allá en Europa Gracias a Dios Aquí en Estados Unidos No ha ocurrido No ha ocurrido Y esperamos Que Dios nos guarde Y nos cuida Y nos proteja siempre Pero acaba de ocurrir En España Ahora En los países Donde había Una gran democracia Que era ejemplo A nivel mundial Como lo era Estados Unidos Digo lo era Porque si usted se da cuenta En los últimos años Los políticos Que han corrido Para la presidencia Hermanos Se han Se han Se han Se han Se han sacado Las cosas ocultas Las cosas escondidas Y que feo se siente Hermano Cuando a una persona Le sacan esas cosas Escondidas ¿Verdad? Eso es lo que va a sacar Dios de tu corazón Y del mío Hoy esta tarde Se siente Vergozado Hermano Imagínese El país De la democracia Que lo que Lo que llevaba A las personas A votar Por una persona Era su plan De trabajo No era Por su carácter Su personalidad Porque No se hablaba De eso hermanos Como se agarraban Allá En nuestro país En los políticos Iban corriendo Por la presidencia Pero hoy estamos Viendo todo eso Nosotros El mundo Está convulsionado Por la violencia La guerra Los rumores De guerra Y es que La palabra de Dios Se está cumpliendo Y el diablo Que el Señor Los reprende Es un experto De decirle a la gente No Si estas cosas Siempre han pasado Como lo del eclipse Solar Hermano Que el mundo Está preocupado El mundo Está pensando Que mañana Será el fin Del mundo Yo quiero decirle Que no es el fin Del mundo Es el cumplimiento De la palabra Del Señor Que si nos lleva A creer Firmemente Que el rapto De la iglesia Está tan pronto A ocurrir Y es por eso Es necesario Sacar todas Esas cosas ocultas Para llevar Una vida Salta Una vida Consagrada Delante del Señor Imagínense Mañana se cree Hermanos Que por ahí Por las dos y veinte Dos y media De la tarde Gran parte De Estados Unidos Se oscurecerá Por el eclipse solar Dios lo ha hablado De su palabra Hermano Cuando esas señales Empiecen a suceder Que nos humillemos Delante del Señor Porque nuestra redención Se acerca Está profetizado En la palabra Dice la Biblia En el libro De Joel Capítulo 2 Versículo 30 En adelante Dice Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas De humo Versículo 31 De Joel Capítulo 2 Dice El sol Se convertirá En tiniebla Y la luna En sangre Antes Que venga El día Grande Y espantoso De Jehová No es eso Lo que ha estado pasando Eclipses de luna La luna De sangre Los eclipses solares Y la gente Hermano Dice No Si eso Siempre ha ocurrido Y quizá mañana Amado hermano No va a pasar nada Porque no lo sabemos Pero nosotros sabemos Hermano Que el día del Señor Vendrá Como ladrón En la noche Cuando nadie Le espera Él puede venir En cualquier momento Pero Después de esto Las cosas No quedan igual Hermano Hay trastornos En la naturaleza En los mares Y en todo Dice aquí Que El sol Se convertirá En tiniebla Y la luna En sangre Antes Que venga El día Grande Del Señor Todo La plataforma Se está preparando Hermano Para Para el arrebatamiento De la iglesia Primeramente Y luego La gran tribulación En este mundo Así es que ahora Hermano A sacar esas cosas Que usted Que usted Trae escondidas Por eso El tema Esta tarde Es Que traes Oculto Que traes Escondido Ahí Amén Que quizás Ni el ser Más cercano Humanamente A ti Lo sabe Pero hay uno Que si lo sabe Y es el Dios Del cielo Porque dice La Biblia Que el hombre Ve lo que está Delante De sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Jehová Pesa los corazones Y los pensamientos Bendito su nombre Pero hay algo Hermano Que la palabra Dice que ella Es espada Que penetra Hasta partir El alma Los tuétanos Y disierne Los pensamientos De los seres humanos Y esa es la palabra Del Señor Quiero hablar Hermano Acerca de algunas Personas Que quisieron Esconder Ocultar algo Y no pudieron Entre ellas Pues el pasaje Que hemos leído Esto indica Hermano Que hay personas Que a pesar De que hayan Conocido a Dios Y estén viviendo Con alguien Que tiene La bendición De Dios Imagínense Jacob Heredero De las promesas Heredero De Isaac Su padre Vivió Cuantos años Y ella Hermano Siguió Pensando Que esos Diosesitos Podían Hermano Si el papá Le pedía A esos dioses Quizás le podía Hacer daño A ellos Y por eso Por eso Dijo Mejor Te los voy A robar Mejor Me los voy A llevar Y los puso Debajo De la montura Para que usted Me entiende Del asiento Del camello Y se sentó Y se sentó En ellos Y por Querer Esconder Aquello Que ella Había Hurtado Aquello Que había Robado Le llevó A otro Pecado Mentirle A su Papá Le llegó A decir De que no Se podía Levantar Porque estaba En la costumbre De las mujeres Por esto Le decía Que al querer Ocultar Esconder Cosas Lleva Al pecado De la mentira Y la Biblia Dice Que los mentirosos No heredarán El reino De los cielos Moisés Moisés Quiso Esconder Aquel Que había Matado Antes de Tener Encuentro Con Dios Por supuesto Asesinó Al egipcio Que luchaba Contra Sus Sus compatriotas Sus hermanos Los hebreos Y lo mató Y lo enterró En la arena Él dijo Nadie Me vio Pero al siguiente día Le dijo Ah Y quien te ha puesto Como juez Sobre nosotros Me vas a matar Como mataste ayer Al egipcio Dijo No hombre Dijo Ya fui descubierto Pero Dios Tenía un plan Lo llevó a huir Y ahí al señor Y trató con él Oacán Acán Otro que dijo El señor Ordenó hermano Que no tocara Lo iniquo Lo inmundo Que no lo tocara Pero él vio Un lingote De oro Unas telas Babilónicas Que a él le gustaron Y las quiso esconder Los escondió En su campamento No importa Donde usted Lo tenga oculto No importa Donde usted Lo tenga escondido Dios de la gloria Lo ha visto Y lo sabe Y es mejor Sacarlo hermano Y el pueblo De Israel Empezó A decaer A perder A morir gente A perder las batallas A perder la guerra Y dijo Josué Que está pasando aquí Por eso a veces En la iglesia Vemos tantas cosas Tanto pecado Tanta gente que cae Gente que desalienta Gente que se desanima Y así estaba viendo Josué Hermano Que el pueblo Estaba descayendo Y dijo El señor Le dijo No Es que es pecado En el pueblo Hay algo escondido Hay algo oculto Que el señor Saque todo pecado Hermano Del pueblo Del señor Para que podamos Ser victoriosos Para que podamos Ser bendecidos Y podamos avanzar En la obra Del señor En aquel tiempo Hermano No tiene que morir Tienen que sacarlo Y lo tienen que apedrear Y así murió Hermano ¿A cuánto les tocaría A ser apedreados En este tiempo? Gloria a Dios O cuántos acanes Verdad Habrá aquí Saúl El rey Saúl Fue otro Que quiso Esconder Ocultar Lo que había Traído Hermano Que el señor Le había ordenado Que no lo trajera Lo tenía escondido Allá A las vacas Al rey Diamalet Lo tenía escondido Verdad Pero hay cuestiones Que no No se pueden esconder Ni aún Del ojo del hombre Y Samuel Samuel se acercó A él Y dijo Bueno Yo digo Que balan Unas vaquitas Ahí ¿Y qué pasó aquí? No Le digo El pueblo Las trajo Pero son Para presentarle Ofrendas Al señor Hermano Esas ofrendas No sirven Ofrendas No le agradan Al señor Las que no Son correctas Gloria al señor No pudo esconder El pecado Le digo Me pesa Haber puesto A Saúl Por rey Lo voy a destituir Yo me he buscado Uno que es conforme A mi corazón No pudo esconder El pecado Ananías Y Zafira Quisieron Mentir Quisieron esconder Lo que habían hecho Hermano Pero el Espíritu Santo Sacó a la luz El pecado Bendito el Señor Cuántas ananías Y Zafiras Será que hay Entre el pueblo Hermano Que hacen Truque Y hacen Truco Y el diablo Que el Señor Lo reprende Hermano Quiere detener La bendición Para usted Y para mi Si nosotros Nos dejamos Ellos habían Vendido Esa heredad Porque habían Visto ellos A Felipe Hermano Que era un Gran evangelista Que sus hijas Eran profetizas ¿Verdad? Y había vendido Una propiedad Él y la había Traído a los pies De los apóstoles Y ellos quisieron Sacar pecho También Hermano Usted no haga Cosas Porque otro Hizo Usted haga Cosas Porque Dios Lo pone En su corazón Porque eso Es lo que va A traer Bendición Para su vida Dice que Vendieron La propiedad Pero Dijeron Vamos a Digamos La vendieron En cien mil Vamos a decir Que fueron En treinta mil Que la vendimos Para que así Lo que vamos A llevar allá Es menos Un ejemplo Pues cuando A usted y a mi Nos dan El pago ¿Verdad? Le pagan Mil quinientos Y yo lo voy a llevar Cincuenta diezmos ¿Ha visto Usted algún ladrón Que se robe A sí mismo? La Biblia Dice hermano Que el que El que El que roba El diezmo Al señor Se está robando Él mismo Dice que Se le será quitado Tres veces más Imagínese Y todos Los que no diezman Son los que están En contra Y están utilizando Las redes sociales El internet El facebook Todo eso hermano Para tirarle basura Al diezmo Pobrecitos Miserables hermano Viven en la miseria Nosotros lo podemos ver Hermano Todos aquellos En la iglesia Que le son fieles a Dios Y yo no es porque No necesito ver el papel El escrito ahí Quien da y no da Se puede ver Hermano La bendición Material Espiritual En la familia En todo Aquella persona Que lo hace Quisieron esconderlo Y yo le pido A Dios hermano Que se cumpla La palabra Cristo dijo Que no hay nada Oculto Que no ha de saberse No hay nada Oculto Que no ha de saberse Dijo Cristo Entonces yo le pido Al señor Señor Si hay pecado oculto Sácalo a la luz Señor Sácalo a la luz Bendito el señor Cuando algo había Escondido Hermano Como Verdad Cuando En el libro De los números En el capítulo 5 Habla la biblia De la ofrenda De los celos Cuando una mujer Escondía el pecado O la traición Y el hombre Era celoso O el hombre Sospechaba Que la mujer Lo había traicionado En el capítulo 5 Del libro de números Habla de esa ofrenda Que el hombre Hermano Llevaba Esta ofrenda La llevaba el sacerdote Y el preparaba Unas aguas amargas Y llamaba a la mujer Y le daba esa toma Y si aquella mujer Había pecado Había adulterado Esta mujer Allí iba a caer Reventada Hermano Pudriéndose Cuanto quisieran Que estuviéramos En ese tiempo ¿Verdad? Pecados ocultos Bendito el Señor Quiero decirle En esta tarde Amado hermano Amada hermana Que está aquí Que dice la Biblia En el Salmo 139 Del versículo 1 En adelante Quiero que me ayuden Por favor Salmo 139 1 al 12 Vamos a leer Ojo va Tú me has examinado Y conocido Él nos examina Él nos conoce Dice el 2 Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Aun cuando estamos Descansando hermano Cuando estamos durmiendo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aun No está la palabra En mi boca Y aquí Oh tú la sabes Toda Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mi Pusiste tu mano Tal conocimiento Es marav Es demasiado Maravilloso Para mi Alto es No lo puedo Comprender A donde me iré De tu De tu espíritu A donde huiré De tu presencia Si subieras A los cielos Allá estás tú Y si en el seol Hicieras mi estrado Es allí Tú Tú estás Si tomar En la sala Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aun allí Me guiará Tu mano Y me asirá Me asirá Tu diestra Si digieres Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aun la noche Resplandece Alrededor de mí Aun las tinieblas No encubren De ti Y la noche Resplandecen Como el día Lo mismo Te son Las tinieblas Que la luz Para el Señor Hermano No es comparado A eso Cuando le hacen Un ultrasonido Que usted le ven Ahí hasta las tripas Y le ven todo Amén No es Eso no es comparado Cuando le hacen A usted una radiografía Que le hacen Ahí un hueso Hermano Y la avería Más pequeña Que hay en su hueso Ahí es revelada Ante el Señor Nosotros estamos Completamente Desnudos Hermano Jeremías Capítulo 23 Versículo 24 Jeremías 23 24 Dice la palabra Se ocultará Alguno Dice Jehová En escondrijos Que yo no lo vea No lleno yo Dice Jehová El cielo y la tierra Será que habrá Habrá algún lugar Donde la persona Se pueda esconder De Dios No lo hay Jeremías Capítulo 16 Versículo 17 Jeremías 16 17 Porque mis ojos Están sobre Todos Sus caminos Los cuales No se me ocultaron Ni su maldad Se esconde De la presencia De mis ojos Dios Conoce Todo nuestro andar Nuestros pensamientos Cuando nos acostamos Si es que estamos Maquinando algo Estamos pensando Algo Que no es agradable Delante de sus ojos Hermano Tenemos nosotros Que examinar Aún nuestros pensamientos Cuando nos acostamos Cuando dormimos Cuando meditamos El Señor El Señor Sabe todo Y la persona Hay personas Que quizás Podrán decir Bueno Dura es tu palabra Señor Al igual que los apóstoles ¿Quién la podrá llevar? Lo que para los hombres Es imposible Es posible Con la ayuda de Dios Bendito Dios Adán Quiso esconderse Adán Quiso esconderse De Dios Después del pecado En Génesis Capítulo 3 Versículo 8 La palabra de Dios Dice así Génesis 3 8 Y oyeron La voz De Jehová De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Es escrito Se escondieron Es para darnos A entender nosotros Que ellos quisieron Esconderse Porque ya sabemos No pudieron esconderse Y Dios los llamó No porque Él no sabía Donde estaban Dios sabe todo Pero es que Dios Siempre está queriendo Que el hombre Le responda Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Del huerto Se escondieron ¿Dónde estás tú? No Señor Tuve miedo ¿A dónde está Escondido usted Hoy? Dios le llama Dios le está buscando Dios le llama A usted este día Bendito el nombre Del Señor Jesucristo Proverbio 28 Versículo 13 Dice la palabra así Proverbio 28 Versículo 13 Proverbio 28 13 El que encubre Su pecado Lo esconde No prospera No avanza Se estanca Se estanca En todo hermano En lo espiritual En lo material Más el que lo Confiesa Y se aparta Alcanza La misericordia Del Señor Porque Dios hermano Puso en mi corazón Traer este mensaje Que traes Escondido Dios sabe Que cosas Hay ocultas Que cosas Hay escondidas En cada uno De nosotros Y estamos Viviendo Viviendo Tiempos Tan peligrosos Hermanos Para el ámbito Familiar Para el ámbito Espiritual Para todo Hermano Es terrible Y Dios Ponía esto En mi corazón Debido al peligro Tan grande Que hay Y de manera Especial Para el hombre En este tiempo A través De las redes sociales Así como lo es Lo ha sido Una gran bendición Las redes sociales Para encontrar Parientes Para encontrar Familiares Que no se veían De años Personas desaparecidas Ha servido Ese medio Para reencontrarse Pero Dios Siempre Ha creado Porque Dios Es el único Creador Satanás Es destructor Él toma Las cosas Que Dios Ya creó Y las pervierte Nosotros Estamos usando Las redes sociales Para llegar Allí donde Está usted Usted que nos Está viendo En vivo Ahora Pero también Ese medio Ha servido Para sembrar Cizaña Para hacer Facebook Apareció En cualquier Medio Social La ex Novia Que conoció En el colegio Ay Ella fue Mi primer Amor Señor Reprenda Al diablo En el nombre De Jesús Hoy ¿Cómo estás? Le hace Cuando cae El mensaje Ah Mira Que a mí Me ha ido De la patada El marido Que tenía Me dejó Mira Que era aquí No sé qué Así que estoy Solita Y la mujer Que tiene Un hombre Que no es Romántico Que no Que no es Cariñoso Con ella No le da Nada Y se encuentra Aquel novio Que aquel Si le regalaba Rosas Tremendo Aragán Hay unos Que son Poetas Hermano Y como Estás Aquí estoy Con este Gritón Con este Bravo Y tú Estoy Solo Estoy Buscando Amor Le dice Y están Ahí Escondidos En la noche Quizás Debajo De la Cobija Texteándose Cuando su Marido Ya se Durmió O su Mujer Quizás Ya se Durmió Que Trae Escondido Quiero Decir Que si Aquí Hay alguien En esa Práctica El diablo Anda rondando Tu vida Espiritual Tu familia Lo reprendemos En el nombre De Jesús Ay Dicen Las mujeres Pero que hago Con esto Siento que ya No lo quiero Reprende Al diablo En el nombre De Jesús Como que no Va a querer A su esposo Como que no Va a amar A su esposa Pues Si los esposos Tenemos que Vivir Enamorados Hermano Que está Mi novia Mire Mi esposa Ya Cantidad De años Y como que Ayer Nos Conocimos Pero el diablo Sabe De las necesidades Y de las debilidades De cada uno De los que estamos Aquí Que hay oculto Ahí Testimonio De personas En Perú Colombia Ecuador En México Aquí en Estados Unidos Tectean Y dicen Mi matrimonio Se derrumbó Mi matrimonio Se destruyó Porque apareció Una E De mi esposo O viceversa Y destruyeron El matrimonio Hermano Tengamos cuidado Cuidemos nuestra familia Primero nuestra relación Con Dios Y nuestra familia No la descuidemos Hermano Hablaba el hermano Juan A través de Ese canto El mensaje Del descuido De la distracción De los padres Por estar en un teléfono Por estar En la tecnología Que tremendo Que tremendo Hermano Creo Hermano Que hay Algunos días Que quizás Debemos decir La familia ¿Sabe qué? Guarda el teléfono Guarden todo Apagar la televisión Y hermano Y volver Y volver a conversar Volver a tener Esa conversación Face to face Como se dice en inglés Cara a cara Hermano Porque es triste Porque es triste y lamentable Que aún En los parques Aún en los estadios A donde quiera La gente Ya no está viviendo Lo que está Aconteciendo En su lugar Porque no sueltan El teléfono Quiere comunicarle A los demás Y se pierden La bendición Aún en la iglesia Hermano Viene el cantante Viene un cantante No voy a firmarlo Para que lo vea En mi página Compártalo De la iglesia Gócese Aquí hay gente Que hace el trabajo Compártalo De la iglesia Vea usted Un restaurante Ahora no va a ir El restaurante Vamos a ir allá ¿Verdad? Pero cuando va Usted ve en la mesa Hay cuatro Papá La mamá Y los hijos Todos Cada quien En su teléfono Comunicándose Con otros Y no con ellos La tecnología Ha venido a acercar A los que están largos Y aleja A los que están cerca Por eso hermano Alguien Alguien me llamó Y me dice Mire que El pastor Se enojó conmigo Porque Yo dije que Iba a agarrar Un tiempito Para compartir Con mi familia Que Dios Tenga misericordia De él Porque Hermano No es No es pecado Que usted Aparte Un tiempito Cuando se dice Vacaciones No es que usted Se va a ir al mar Usted puede ir a otros lugares También Con su familia A compartir Y le digo yo Que bonito hermano Estar Con la familia Nadie De los que están aquí Y los que me están mirando Durante En el primer De una semana Amanecer juntos Desayunar juntos Almorzar juntos Y son vijoles Pues gloria a Dios Son ricos Con dervaditos Con queso Y tortillas Tostadas Cenar juntos Que bendición Hermano Si alguien Está en contra De eso Hermano No le ha resplandecido La luz de Cristo Si así como En la iglesia Es bonito llegar A una iglesia Donde hay armonía Hermano Donde venimos Con un propósito De adorar al Señor Donde no hay pleito Donde no hay chisme Donde no hay envidia Donde no hay revanchismo Eso es una bendición Venir a levantar la mano Y adorar al Señor Hermano De igual manera Llegar A donde está la familia Y compartir Con la familia Hermano Es lindo Aquí en la iglesia Tenemos familias grandes Y si usted quizás dice Yo estoy solo aquí No está solo Primeramente Está Dios con usted Están todos los hermanos Que también somos Su familia En Cristo Entonces pero Hoy estamos hablando De las cosas ocultas De las cosas escondidas Y porque digo hermano Que es un gran peligro Para especialmente Para los hombres Porque el hombre Es seducido Por lo que ve Y allí hermano En las redes sociales Está la corrupción Está el pecado Así como está la bendición Está ahí también La pornografía Y la esclavitud De la pornografía Hermano Es tan terrible Es tan tremenda Hermano Yo quiero que hoy Cada uno de los hombres Que estamos aquí Nos inseremos con Dios Reconocer Reconocer hermano Que nosotros Somos débiles Somos carne Yo no sé Cuantas personas Quizás Tienen ese pecado Oculto De estar esclavizado En la pornografía Y los medios sociales Lamentablemente Son una puerta abierta Son una ventana abierta Donde no hay restricción No es digamos Como que Usted tiene el canal De televisión Pero la persona Decide ponerlo O poner un cassette Que ahí hay perversión En la mente Pero lamentablemente Usted agarra el teléfono Y pone Por estar viendo el Facebook Y lo va pasando Lo va pasando De repente Apareció un video Pornográfico ahí Y los ojos Se quedan pegados Porque ha sido Porque es Una esclavitud Hermano Lamentablemente Nosotros los seres humanos Fuimos débiles En el mundo Con esa clase De pecado Y nosotros Hermanos Como hijos Del Señor Debemos decir Al Señor Que nuestra mente Nuestros ojos Sean limpios Que nosotros Vamos a ver Cuando Una 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 pareja Un matrimonio Un esposo Está esclavizado En la pornografía El divorcio Está tocando La puerta Pero que el Señor Reprenda al diablo En esta hora El Señor Tiene poder Para destruir Toda obra De Satanás Toda obra Del diablo El Señor Tiene el poder Para romper Todo eso ¿Usted cree que no es lamentable Hermano Que por Por las traiciones Por los adulterios Las familias Hermanos Venlas destruidas Al otro día Yo estaba analizando Y pensando En todos los niños Hermanos Que han crecido Sin uno de sus padres ¿Cuánta falta hizo El padre Allí A su lado? Digo yo Pues con lo que ya pasó Nosotros no podemos Hacer Hacer mucho Pero tenemos Que luchar Por los que tienen El privilegio La bendición Los matrimonios Que están juntos Velar por su matrimonio Por su familia Por sus hijos Pero ese pecado Oculto Ahí Escondido Tiene que Hay que arrancarlo Hay que Redesarraigarlo Y decirle Señor La verdad Que el diablo Me ha tenido Esclavizado ahí El diablo Ha puesto una fortaleza Pero hoy En el nombre De Jesús Se rompe Esa cadena En el nombre De Cristo Y aunque esté Muy escondido Si hermano Me quiero dedicar A los hombres Porque yo sé Que la debilidad Del hombre En ese aspecto Es grande hermano Es una de las luchas Más grandes Del hombre Delante de Dios Pero no hay Nada imposible Para el Señor No hay nada imposible Con el poder Del Espíritu Santo Podemos romper Toda obra de Satanás Toda obra del diablo Compartí a un hermano De México Hace algunos años Y me dice A mí me dice Me pervirtieron Desde niño A temprana edad A mí me pusieron Videos pornográficos Ver revistas De pornografía Y me dice Mi mente Solamente Piensa en eso Estaba esclavizado Y me decía Él Si yo estoy Viendo la televisión Ando buscando Es algo que quiero Es algo que no lo puede Saciar el hombre Solamente Cristo Puede romper Esas cadenas Hermano Wow que terrible Esa esclavitud Hermano Es tremendo Y el diablo Está utilizando Esos medios Para destruir Para enfriar Cantidad Miles de cristianos El diablo Sabe hermano Que el rapto De la iglesia Está pronto a acontecer Pero si hay pecados Escondidos Si hay lascivia Si hay hermano Esa clase de pecado Déjeme decirle Que lleva a la realidad espiritual Pero en esta hora Dios ha traído esta palabra Porque Dios te conoce Porque Dios te ha visto Y Él quiere liberarte Bendito sea su nombre En esta noche Este día Que hay escondido No nos podemos ocultar de Dios Usted quizás se ha podido esconder De su esposa De sus hijos Pero de Dios no Es tremendo hermano Porque imagínese Un esposo Que tiene su esposa Y enfermando su mente Y su corazón Luego el diablo Le va a decir Mira la mujercita Que te tocó Y la que viste en el video Como era Se va a empezar A sentir decepcionado Si ella en el video Vio una modelo pues Esta está muy seca O está muy gordita No sé Tiene la hojita por acá La hojita por allá Aleluya Aleluya Reprender ese diablo En el nombre de Jesús En esta hora Agache su cabeza Vamos a orar Padre en el nombre Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Por tu palabra Es que tú Escudriñas Las mentes Y los corazones En esta tarde Dios mío Aquí habemos Cantidad de personas Y los que están ahí Señor En el internet También viendo el servicio En esta hora Yo quiero hacer Dos llamados Y el primero Es para aquella persona Que está aquí Sin Cristo Sin Jesús Quiero decirle Que sin Cristo No hay salvación Sin Jesús No hay perdón Sin Jesús No hay cielo Pero hoy Cristo está aquí Para perdonarte Salvarte Darte vida eterna Tú dirás Está muy difícil Y más como he predicado Hoy va a decir Cómo voy a hacerle Dios te va a ayudar Pero si es que no cambiamos Si es que no dejamos Esa clase de vida Déjame decirte Que no hay cielo Pero hay un Dios Que está aquí Para ayudarnos Para salvarnos Él no solamente Ofrece la vida eterna Sino que ofrece Su poder Para poder Ser libre De cualquier clase De pecado Será que alguien Quiera hoy Entregar su vida A Cristo Será que alguien Quiere hoy Venir y decirle Jesús Aquí estoy Quiero que me hagas libre Quiero que me perdones Y me limpies De todo pecado Será que alguien Hoy quiere Entregar su corazón A Jesús Será que alguien Quiere hoy Ser valiente Y decirle Señor Aquí está mi vida Toma control De todo mi ser Ven a Cristo Él te llama Ven Cambiamos el llamado Ahora yo quiero Hermano Que todo aquel Que quiera Pasar al altar No es necesario Que usted me diga Que hay oculto Que hay escondido En su vida Pero Venir aquí al altar Decirle Señor Reconozco que Yo necesito De ti La palabra Tocó tu corazón Dile Señor Ayúdame Quiero salir Quiero que rompas Esa fortaleza Que el enemigo Ha puesto En mi vida Que con la fuerza Humana No se puede Solamente Con la mano Y el poder De Dios Será que alguien Quiere oración Ahora esta En este día Quieres venir Dile Señor Ayúdame Dame fuerza Señor El altar Está disponible Está abierto Sé que esta palabra Te la vas a llevar En tu corazón Escudriña Tu mente Tu corazón Tus acciones Como hemos estado Viviendo Delante de Dios Dios lo ha visto Dios lo sabe Es mejor Que hoy Le digamos Señor Perdóname Señor Perdóname Y dame La fuerza Señor Para poder Serte fiel A ti A mi familia A mi esposa A mi esposo Dígaselo Quizás no pasa Porque sé que Quizás la pena La vergüenza Pero Dios conoce Tu corazón Y ahí es donde está Levante sus manos Vamos a estar paraditos De pie Todo aquel que está aquí Hermano Ahí con su corazón Con la mano En su corazón Sincero Delante del Señor Dígale Padre mío Purifica mi alma Y mi corazón Limpia mis pensamientos Señor Limpia mis ojos Que así como Job Hizo pacto Con sus ojos Di no mirar A una virgen Con ojos Codiciables Así hoy En esta tarde Dígale Señor Quiero ser puro Espiritual Quiero ser limpio Señor Delante de ti Padre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En esta hora Dios mío Oramos Padre Por cada matrimonio Por cada esposo Que está aquí Cada esposo Señor Gracias Señor Señor Jesucristo Te pido en el nombre De Jesús Dios creador Del cielo De la tierra Que tu mano Que es poder Que tu mano Que es gloriosa Toque cada vida Señor Gracias En el nombre De Jesús Gloria a Jesús No sé si alguien Hermano Tiene necesidad De oración Por sanidad Cualquiera que sea Su necesidad Venga No queremos Irnos Sin que usted pase Al altar A pedirle a Dios Por cualquiera Que sea la necesidad Quizás enfermedad Dolencia Problema de trabajo Económico Lo que sea Venga Vamos a orar por Moisés Alfaro El hermano De la novia De Fernando Vamos a orar por él Que Dios Lo ayude Oración para Paola Rivera Que hoy está cumpliendo años Oramos por esta niña Que gracias a tu misericordia Ha llegado a sus 17 años de edad Muchas gracias Dios mío Oramos por Sonia Morataya Por fortaleza espiritual Que no tiene deseos Que no quiere ni tiene deseos De orar Que el Señor le dé fuerza Pedrito Melena Pide oración Por sabiduría Nubias y fuentes Pide oración Por Iván Navas Que aparezca En el En el nombre de Jesús Que aparezca Y también por Carlos Gómez Que el diablo Los suelte Que vuelva A los caminos Del Señor Gracias Señor Oramos por Néstor Narváez Que también Cumple año Ahora Que Dios lo bendiga Que Dios le colme de bendiciones Padre muchas gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por todas estas peticiones Señor La petición de hermana Sonia Morataya De Patricia Meléndez De nubias y fuentes De nubias y fuentes Señor gracias por Néstor Gracias Dios amado Por cada una de estas peticiones Señor Quedan ahí Señor En tu libro Padre Y cree que tú Creo que tú tienes poder Para sanar Por mi hermana Lidia Señor Que la van a operar Te pido Dios Te pido Dios que tomes control De esos médicos Dios mío De esos doctores Tú les vas a dar la sabiduría Para que todo salga bien Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos Dios mío Por cada persona Que hoy Ha pasado aquí al altar A pedirte A pedirte Señor Un milagro De sanidad en los cuerpos Padre en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Oramos por Moisés Señor el hermano De la novia de Fernando Que ella pide oración por él Que Dios lo ayude Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Padre Cada hermano aquí presente En este altar Dios mío Obra con poder Obra con poder Señor En cada vida De los que están aquí Esta tarde Padre muchas gracias Que una cobertura especial Señor Que tu poder Señor Te glorifique en la vida De los hermanos Que hoy están aquí en el altar Aquellos que a través Del internet Señor Están ahí orando también Por la necesidad Que tiene Dios mío Por ese problema Cuantos matrimonios Señor Emproblemados Cuantos padres Orando por sus hijos Señor Esclavizados en el pecado Señor Pero usted tiene tal Usted tiene el poder Dios mío Para ser libre Aquel que está esclavizado Con las cadenas Invisibles del pecado Señor En el nombre de Cristo Dios mío ¿Dónde vamos a ir? Si solo usted Tiene palabra de vida ¿A dónde vamos a ir Señor? Si solo usted Tiene poder Usted es nuestro Padre Señor ¿A dónde vamos a ir? Señor No hay nadie Más poderoso que tú Tú eres el único Dios verdadero Y tú eres un Dios vivo Un Dios real Que contesta Que responde Al clamor De sus hijos Tú le dijiste A Salomón Mis ojos Estarán puestos En ese lugar Y mis oídos Atentos A la oración De ellos En este lugar Y este lugar Que nos ha dado Señor Para adorarte Para exaltarte Es también Señor Para venir a clamarte Por las necesidades Señor Y te pido En el nombre de Jesús Que tú respondas Padre A todas estas peticiones Que hayas sentado Y el hermano Que está aquí Arrodillado En este altar Señor Tu mano amorosa Pueda tocarle Y sanarle Padre En el nombre de Cristo Te lo pedimos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu mano Dile Padre mío Gracias por el toque De tu espíritu Dile Señor Gracias porque Has escuchado Mi oración En este día Dile gracias Dios Porque yo voy a esperar Confiadamente En tus promesas Gracias mi Dios Gracias Aleluya En esta hora Quiero que todos Levanten las manos Vamos a hacer la oración Para despedirnos Y pedirle a Dios Que Dios Obre poderosamente En nuestra vida Que la palabra Que Dios trajo A nuestra vida Hoy La pongamos Por obra Y si el trajo Es porque El te ama Y el te conoce Dios mío Muchas gracias En este día Gracias por el regalo De la vida Gracias por este tiempo Que nos distes Para venir a la iglesia Y adorarte Cantar esos hermosos cantos Traer ofrenda Recibir de tu palabra Pedir por las necesidades De nuestros hermanos Padre muchas gracias Ahora Señor Nos vamos a ir A nuestras casas Vamos a nuestros hogares Y te pido Que tu protezcas Cada uno Señor De los que vinieron hoy A este santuario Señor Señor que lleve Con bien a cada uno A su casa Que tu dirijas Esos carros Señor amado Ninguno vaya a sufrir Ningún accidente Que esos carros No fallen Dios mío Que lleguen con bien Mis hermanos A sus casas Y que mañana Señor A levantarse Para ir A una nueva semana Llena de trabajo Puedas poner salud En ese cuerpo Sanidad En ese cuerpo Enfermo Que ese dolor Que está ahí Señor Desaparezca Por el poder De la sangre De Cristo Gracias Señor Gracias Padre En el glorioso Nombre de Jesús En esta tarde Gracias Gracias Y la iglesia Responde Amén Dele un aplauso A Cristo A Cristo